Sabemos que la tarifa de Itaipú, de acuerdo con el tratado, con el anexo, se debe reflejar exactamente el costo. Es decir, si gastaste 100, tu tarifa es 100. Si gastaste 50, tu tarifa es 50. Pero no siempre es así. Fíjate vos que la tarifa actual son 22 dólares con 60 centavos por cada kilovatio mes. Está vigente hace muchísimo tiempo, hace más de 10 años o cerca de 10 años. Y la gran pregunta que uno se hace es, ¿será que los factores que figuran en el anexo C no cambiaron en ese tiempo? Por eso, título, la tarifa de Itaipú es solo técnica, es otro mito, es otro mito, Gladys. ¿Solo refleja el costo de servicio de electricidad de Itaipú? Esa es la otra gran pregunta. Si es que fuese así, es decir, ese concepto del servicio de costo es bastante flexible. O si no, ¿cómo podríamos explicarnos, por ejemplo, que de pronto Itaipú esté arreglando una calle en Asunción o, qué sé yo, rastrillando una chácara para unos agricultores, que me parece bien, pero no de su función. O tantas otras tareas que conocemos bajo el rótulo de gasto social de Itaipú. Luego, no es solamente lo que se relaciona con la producción de energía. ¿A vos qué te parece, Gladys? Estoy de acuerdo. Realmente, la tarifa en sí o el costo en sí que se fue cambiando y que ya nos demostraron es muy importante en este momento que se está por analizar. Y entender de pronto parece un poco complicado, pero en realidad cuando nos presentas de esta manera con preguntas y respuestas y reflexionando en voz alta, parece obvio. ¿Cómo no me di cuenta antes? ¿Por qué no se me ocurrió antes? Pero sí, claro, los gastos sociales también tienen que formar parte de su estructura de costos y es parte también de lo que producen. De todas maneras, insisto, la función de Itaipú es producir energía de la manera menos dañina posible y más barata posible. Incluir mil cosas que incluyen los gastos sociales, honestamente, solamente se explica en Paraguay y en Brasil. Decisiones políticas. Por eso. Entonces, la conclusión es, acá no hay un tratamiento eminentemente técnico de la tarifa de Itaipú. También hay un tratamiento político que es evidente. ¿Por qué no es conveniente que el Consejo decida ya mismo la reducción de la tarifa de Itaipú? Esto es algo que, bueno, no sé si patearon o más adelante porque se le descubrió o qué fue lo que pasó la semana pasada. Esa es la gran discusión. Y, bueno, los conocedores, incluso algunos superficialmente del tratado y del anexo C, dicen, ¿por qué se quejan si la tarifa final debe reflejar lo que sucede con los factores que están incluidos en el anexo C? Por ejemplo, la deuda. Si es que la deuda se paga, y yo creo que se paga porque de lo contrario tendríamos, no sé, una luz de deuda sobre nosotros, a pesar de que eso también es muy cuestionable, ¿verdad? Lo concreto es que todo el mundo dice en el 2023, principio del 2023, Itaipú va a estar llegando a cero en el pago de su deuda. Por consiguiente, el peso de esa deuda en la canasta de costos de Itaipú desaparece. Luego, el nuevo o la nueva tarifa, el nuevo reflejo de esa situación, tiene que verse en la tarifa. Ahora, ¿por qué, dicen muchos, por qué se oponen a que se aplique el tratado? Acá la cuestión fundamental también es política, y lo dijimos varias veces. Si es que Itaipú, si es que Brasil consigue en este momento y en este año, que Itaipú baje su tarifa, ¿qué puede pasar? Señores, nosotros ya tenemos la tarifa más baja. ¿Qué apuro tenemos por revisar el anexo? O sea, aún cuando el plazo, y ya escuchamos al director general brasileño hablar de que no es obligatorio, ¿qué apuro tenemos por revisar el anexo C del tratado en el 2023? Entonces, ahí hay una interpretación política, Gladys, antes que técnica. La intención de Brasil me parece que es clarita. No hay ahí nada escondido. Claramente quieren continuar con la situación actual, que por supuesto les es ventajosa. Claramente quieren tener la tarifa reducida, por un lado, y no revisar el anexo C. Ya lo vienen adelantando. Y sé que estuvieron conversando también, Ramón, con varios especialistas sobre este tema en estos días. ¿Qué opinión tienen ellos, los especialistas locales, digo, de qué es lo que están tramando las autoridades paraguayas con respecto a nuestra estrategia? Lo que se teme es eso fundamentalmente. Que, por ejemplo, Brasil consiga, lo que decía ya Pablo Guedes, el ministro de Economía del Brasil, hace un par de años, un choque de tarifas bajas. Y con mayor razón, hoy Brasil está en una crisis tremenda, también nosotros, ¿verdad? Pero Brasil, por sobre todo, porque no solamente le vino la crisis económica, sino también la crisis provocada por la pandemia, la crisis hídrica, etcétera, una suma de factores. Luego, ellos no quieren saber absolutamente nada de mantener la tarifa en su nivel actual, como se leyó en los trabajos que hicieron los grupos técnicos de apoyo de la Comisión Negociadora, que creó el gobierno de Mario Baudo, tampoco de una tarifa intermedia. Quieren que se aplique el anexo C. ¿Y cómo se aplica el anexo C? Sencillamente reitero. En el 2019, el peso de la deuda en la canasta, sería servicios de la deuda en general, es decir, no solamente amortización, sino también intereses, era del 63%. En 2020, según los últimos datos, hemos visto que el peso era del 61%. Supongo que también se pagó en el 2021, por consiguiente, en cuánto quedó no sabemos, pero hacemos un cálculo, si entre el 2019 y el 2020, la Binacional pagó 1.700 millones de dólares aproximadamente, en concepto de deuda, ¿por qué no hacemos un cálculo parecido, una estimación? En 2021 se habrá pagado un monto parecido. Luego de ese costo que ronda hoy los 3.300 millones de dólares, hay que restarle 1.700 millones y queda el costo de la deuda, el peso de la deuda en la canasta de costos de Itaipu. De ahí que se proyecta y que se estima que ya se estaría terminando de pagar. ¿Cómo queda, Ramón, las famosas deudas purias, que es esta que se está terminando de pagar, cómo queda la denuncia y lo que saca también Contraloría como un hallazgo de algo que se viene denunciando hace décadas? ¿Esto se está considerando dentro de todo este análisis también de que para Paraguay la deuda en realidad no era tal y que fue injusta, que fue injusto pagar porque estábamos pagando nosotros a lo que no correspondía? Esa deuda es evidentemente cuestionada. Incluso recuerdo uno de los técnicos, creo que Germán Escabriz hablaba de un pasivo contingente, es decir, un pasivo que todavía no es permanente, que debería ser tratado y aprobado, inclusive excluido del pasivo de Itaipú. Pero hasta este momento lo que vemos es que se sigue pagando exactamente ese monto del cual hablan las fuentes oficiales de Itaipú. Insisto, aún quedan fácilmente, a ver, de tres mil y pico, tenemos ahí en el cuadro, de tres mil doscientos, algo así, millones de dólares que se debe solo a Letrobras. Si es que se pagó este año una suma parecida a la del año pasado, quedan más de mil millones de dólares como saldo. Y se sigue pagando eso. Por consiguiente, nosotros como actitud de Estado paraguayo, miembro, perdón, son propietarios del 50% de Itaipú, debimos haber cuestionado eso, pero no lo cuestionamos. Vamos a avanzar en nuestras placas también, vamos a la siguiente que nos trajo Ramón para que podamos juntos seguir con esta pregunta y respuesta de nuevo. ¿Qué tarifa es la más conveniente para nuestro país? ¿La alta, la baja o la intermedia? ¿Recordás que usted decía que Paraguay no tiene ninguna estrategia? Y nosotros acá en ABC dijimos, sí, tiene una estrategia. Paraguay quiere una tarifa, si es posible, alta, la actual. Porque gracias a eso va a mantener un margen de dinero, se habla de dos mil millones de dólares, mil para Brasil, mil para Paraguay, que le va a ayudar, obviamente, a consolidar ese presupuesto paralelo que tienen los gobiernos de turno y realizar muchos gastos sociales. Claro, el presupuesto paralelo que dice Ramón, que bien, le encantan los políticos, porque bueno, con eso hacen muchas obras de caridad con el dinero ajeno. Claro, ahorita se quiere arrendar cuentas, lo peor de todo. Claro, imagínate, ahí seguramente implan costos, ahí probablemente adjudican a las empresas amigas, todo eso, ¿qué esperaríamos de nuestras autoridades? Así es. Entonces, si eso continúa, yo insisto, Brasil se opone, Brasil quiere tarifas bajas. Es decir, la aplicación del anexo C. Si es que desaparece el 61% del costo o del peso de la deuda en la canasta de costo, naturalmente la tarifa va a estar en torno a los 9, 10 dólares en el kilovatio mes. Estoy enfatizando un poquito kilovatio mes, porque lo que se hace es facturar sobre una unidad de potencia que se paga mensualmente. En la siguiente placa vemos también que hay otros números para compartir con la audiencia, componentes reales del costo de servicio de electricidad en 2020. Esa es la información oficial, está en la memoria de Itaipú, por consiguiente no puede ser refutada. Fíjate vos, servicio de la deuda, 61%. Ese es el peso extraordinario que tiene ese componente dentro de la canasta o dentro del costo de servicio de electricidad Itaipú, como dice el tratado. Le sigue gastos de explotación, que son los gastos relacionados, pero genuina y estrictamente con la producción de energía. No llega al 24%. No llega al 24%. Después tenemos, por ejemplo, los otros, como royalties, ¿verdad? Royalties cobran los dos estados. Insistamos, Gladys, que royalties es sencillamente como una suerte de alquiler que paga Itaipú a los propietarios del río Paraná. Es decir, 50% a Brasil, 50%, perdón, perdón. Es una cantidad, mitad y mitad. Mitad Brasil, mitad Paraguay. Ahí estamos consignando una cifra que ronda los... A ver si podemos subir un poquito más el cuadro, el siguiente cuadro. ¿Querés que avancemos el cuadro? Sí, 12,5% es el porcentaje. Sí. Pero puedo decirte el monto también son 424,2 mil millones de dólares. Esta es nuestra última placa, Ramón. Sí. Y el resarcimiento por cargas de administración y supervisión, ¿qué es? Es un concepto bastante tramposo que establece el tratado también que debe pagarse a la ANDE y a Electrobras por realizar esas funciones. Resarcimiento por cargas de administración y supervisión relacionado con Itaipú. Pero la ANDE no realiza ese trabajo. Electrobras lo sabemos, pero la ANDE no realiza ese trabajo. Sin embargo, incorpora esa suma que figura ahí anualmente. Entonces, esa es otra carga que tampoco cuestionan los organismos oficiales. Incluso ellos quieren mantener y si es posible mejorar ese ingreso. Es otro gasto que hasta este momento no se justifica, por más que le venga bien a la ANDE, Gladys. Bueno, y finalmente, Ramón, para redondear, la semana pasada veíamos algo que, bueno, muchos no entendieron, muchos otros sí lo lograron. Hubo participación ciudadana. Y, bueno, finalmente salen las autoridades paraguayas a decir en Itaipú no vamos a hacer una revisión de la tarifa en esta reunión de hoy. Era el viernes pasado. Pero en algún momento, dado, se va a tratar, se van a sentar a hacer. Sobre eso, ¿aún no hay ningún anuncio de lo que realmente va a proponer nuestro país? Hoy, Mario Odo Benítez recibió a los consejeros, pero muy poco informaron después de la reunión. Solo que esa tarifa sigue en el organismo técnico. Si es que aceptamos estrictamente lo que establece el anexo C, obviamente hubo una reducción entre el 2020 y el 2021. Y eso debe reflejarse en la tarifa. Pero, insisto, nuestra actitud tiene que ser también política acá. ¿Por qué digo eso? Señores, ¿ustedes quieren bajar la tarifa ahora y después no garantizar lo que se lleva adelante la revisión en el 2023? No. Apliquemos el anexo C, pero acá queremos el compromiso serio de ustedes que eso se va a revisar en el 2023. Recuerden que los 50 años que establece como condición el numeral 6 del anexo C, vence el 13 de agosto de 2023. Lo que nos decía este señor, director general brasileño de Itaipú, el general Ferreira, director general y general, porque es un general retirado, es sencillamente que el tratado, uno decía que no obliga. El tratado es categórico, obliga, serán revisadas, es categórico. Y el otro tema que dice, bueno, entonces podemos comenzar a revisar desde el 2023. Eso sí que no es discutible. Si quiere comenzar el 13 de agosto de 2023, tiene la obligación de comenzar Brasil con Paraguay la revisión del anexo C. Claro, tenemos el mal ejemplo de Yacineta. En Yacineta se negoció en el 2014, pero nunca se aplicó. Incluso el Parlamento Argentino nunca trató las notas reversales que salieron de esas reuniones. O sea que otra vez después allí vamos a tener unos pasos muy difíciles siguientes, de que si logramos, si se llega a obtener algo ventajoso para Paraguay en materia de la revisión, después tiene que esa instancia técnica llevar al Congreso de Brasil y también al Congreso de Paraguay y ahí ratificarse. Te cuento, Gladys, que eso sale como un instrumento diplomático que se llama nota reversal. Nota reversal que revisa el anexo C y modifica el anexo C, evidentemente. Es, por otra parte, la manera que se utilizó siempre para modificar, limar asperezas, etc., de lo escrito y firmado, que son los tratados y los anexos. En este caso, por ejemplo, en Yacineta hubo un acta Cártes Macri en mayo de 2017. En 2017 hubo una nota reversal en septiembre de 2017. Acá en Paraguay hubo ley de aprobación, no solamente que sancionaba la ley, sino que también promulgaba la ley. Y en dos oportunidades el Parlamento incluso rechazó intentos de derogar esa ley o esas leyes porque eran dos leyes. Pero en el Parlamento argentino ni tan siquiera los trataron. Ni se trataron. Y pasaron siete años. En el caso de Yacineta vencía en 2014. Cuarenta años en el caso de Yacineta. Hoy estamos siete años después y todo sigue igual. Y para colmo de males sigue mal. ¿Y qué hacemos para obligarle? No podemos apagarle la luz. Ojalá podamos, ojalá podamos, pero no podamos. Pero ahí también está la incidencia de lo que decías, la cuestión política. El peso político. El peso político, que a nivel de gobierno se tiene que seguramente seguir conversando. Ramón, muchísimas gracias. Te leemos en las páginas de Energía, de A.C. Color, nuestro suplemento dominical también. ¡Gracias!